Deja venir Deja venir La luz y glencio para ti Pensaste que yo estaba bien Al parecer No nos vendría mal porque Precipitar las cosas puede ser Al parecer Estelio bañado de luz Y aumentas mis pupilas tú Y hoy soy quien más quise a tu lado Llévame Siénteme, aliméntame Desclózame Dame el paso Dame el fuego Mi brazo Sobre tu fe Y yo no te haré Exacto, tomaré tu pie Yeah 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 Escúl 이마 No te bom Destro Pué Estro Mission Mes Tu Es